Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren. Muy, muy bien. ¿Y qué creen? ¿Qué llegó? Hace como dos semanas o más. Llegó el paquitito de Colourpop. Aquí lo que hice fue tapé, intenté tapar, pero vean cómo viene. O sea, viene así como medio esponjoso, veanlo. Viene primeramente esto de aquí, que es un gloss, ¿ya vieron? Es un glosecito. Porque pues llegó bastante tarde el paquete. Viene la tarjetita naranja, que es lo de la compra. Colourpop, su tarjetita. Y ahora sí. La verdad es que desde que llegó me emocionó, perdón. Salió volando una cosita y le cayó la cookie y me está viendo con cara de... Pero bueno, les decía, yo le tenía mucha emoción a esta colección. Intenté agarrarla toda, pero no pude. La verdad es que no pude agarrarla toda y fue así. Yo según estaba súper pendiente y pude estar así como que a ver en qué momento salía. Pero pues no se pudo. Aquí está la cajita, vean nada más. Qué hermosa cajita. Aquí ya tengo la paletita, vean. Ahí está. Cierra, ¿ya vieron? Cierra, abre, cierra, abre. Está genial esto. Casi no se alcanza a ver en la cámara. Pero bueno, es... Esto viene así, es cartoncito. Esto es así como un cosito. Y chéquense. Vean nada más los colores. ¡Wow! ¿Ya vieron? ¡Wow! Está bien bonita la paletita. La verdad es que a mí sí me gustó muchísimo. ¡Wow! Y bueno, de ahí viene también... Chéquense, chéquense, chéquense. Esta de aquí. Que son los dos kits de labiales y glosses. Y este que es el glitter. Fue lo único que alcancé. Les digo, me faltó el rubor. Y la otra cosita de estas. Este es el rosa. Chéquense. Lo puse, intenté ponerlo todo. Pero me marcó que no podía. Y lo fui poniendo todo uno por uno. Y pues me faltaron esos los rubores. Y... El otro glitter, el moradito. Que es el que trae las lunitas. Este nada más es así el glitter. Así tal cual. Entonces, pues... Ni modo. Espero que cuando pase todo esto de la cuarentena y demás. Podemos... Bueno. Saquen otra vez la colección y pueda completarlas. Porque después salió en... All time. Y... No. Ya no la alcanzaron. Le dije al apago y este. Pues ya no la alcanzó. Pero vamos a ver este donde está Serena Normal. Que se llama Daylight. Ahí está. Si escuchan mucho mis pajaitos es que los tengo que hacer aquí pegados. Y vean. Es... Un gloss y un como labial. Ya vieron. Bueno. Y... Vamos a ir con Moonlight. Que también es un gloss y un labial. Se ven como muy similares. Pero no, eh. Son muy, muy diferentes. Ya vieron. Mira, se los voy a poner. Recuerden nada más. Ya vieron. Son como más fuertesillos. Estos de acá. Porque estos es Moonlight. Y Daylight son los que son más fuertes. Y bueno. Vamos a ver que sale en ojos. Voy a intentar hacer algo muy neutro para las niñas que apenas están aprendiendo a maquillar. Claro que no les llama tanto la atención ponerse tanto color. Voy a intentar hacer algo neutro. Espero salgan lo neutro. Porque luego a mí se me va la onda y pongo más cosas en vez de lo neutro. Y antes de empezar les voy a dar un tipa también para las niñas que apenas están empezando. Necesitan usar un primer o un corrector antes de aplicar su sombra. Si ustedes aplican su sombra directo no va a tener esa potencia o ese color potente. Necesitan aplicar algo. Y por favor si lo van a aplicar con dedito no lo apliquen así con los otros dedos. Con este incluso le he visto. Aplíquenlo con este dedo. Este de aquí. Porque es el que ejerce menos presión. Entonces no les va a salir como el después más adelante arruguitas. O no se van a lastimar. Porque con estos dos luego se nos va la onda y ahí está. Así que acá y no sé qué. Y boom. Ahí nos andamos lastimando el ojo. Yo voy a utilizar este primer de Anastasia. Y esta esponja para mí es un poquito más fácil. Así que yo lo que hago es que pongo aquí en la parte de atrás de mi palma primers. Agarro la esponja que ya está previamente humedecida. Agarro. Hago esto. Y aplico. Y me ayudo de un espejo de mano. Aunque tengo ahí atrás el espejo. Luego van a ver que estoy así como que ya lo acomodo de una manera que según yo veo de frente. Pero es más fácil así. Entonces comenzamos. Recuerden dar un golpecito. No muy fuerte despacito. Y poco a poco van difuminando. Si lo hacen con el dedo igual nada más es así golpecitos. Y listo. Yo después de esto lo que hago es sello. Puede ser un polvo translúcido si su paletita no trae un color claro. En este caso sí trae un color claro que tiene brillitos. Entonces voy a utilizar ese color. Dejen encuentro mi brocha. Me he acomodado mucho con esta brocha. Es esta esponjada desde las primeritas de Kylie. Y voy a agarrar el color más clarito. Y van a ir colocando el color poco a poco. Van a ir ahí poniéndolo así poco a poco. Y después van a difuminar un poquito pero poquito. Nada más. Ahora voy a utilizar el color claro. De la paletita. Que es este. Sí. El otro color claro que les diga es este de aquí. Y con mucho cuidado ustedes van a ver dónde se hunde. Si ustedes tienen el problema como yo que abro el ojo y ya se perdió el párpado móvil. Van a buscar su huesito. Aquí está mi huesito. Aquí se hunde. Entonces van a poner ahí el color. Un poquito ahí. Un poquito más arriba para que sea nuestro color como que se note aquí. Después aquí donde se hunde. O sea donde se me hace este pliegue. Vamos a poner un color más oscuro. Y luego el color clarito. O el color satinado. Espero haberme explicado. Si no, ahorita lo oigo. Ven, agarro producto. Ya vieron, me está bastante. Yo ya sé dónde está. Pero les digo, ustedes van a ver dónde llega su... Dónde empieza más bien su huesito. Y van a ir haciendo esto. Movimientos circulares y hacia adelante. Circulares y hacia adelante. Para ir aplicando el color. Y ya vieron cómo queda como arriba. Miren, ahí se alcanza a ver. Recuerden que es con paciencia. Tienen que difuminar, difuminar y difuminar. Y difuminar hasta que logren el color que quieran. Una vez que tengan la intensidad del color. Ya vieron. Ya se me ve el color más arriba. Ahora vamos a aplicarlo en donde se hunde. Ya vieron. Aquí justo en esta parte. Ahí. Voy a aplicar el otro color. Porque este de aquí. Ese me lo voy a aplicar. Aquí también es difuminar. Aplican color y difuminan. Aplicar y difuminar. Así es esto. Poco a poco lo van a ir haciendo. Y yo lo voy a meter un poco hacia adentro. En color. Hacia acá. Como si fuera una línea así cortada. Chequense. Ya vieron. Con una brocha esponjada. Vamos a difuminar los colores de aquí arriba. Para que no se vea esa marca. Que les digo. Porque si se fijan. Se ve donde termina. Es lo que no queremos que se vea. Queremos que se vea como una. Un degradado del color más oscurito. Hacia el clarito. Suavemente. Ya vieron. Después de esto. Voy a regresar. Con este de acá. Voy a hacer una semi cut crease. No me gustan las cut crease completas. Y vean como se ve muy diferente el ojo. Porque vamos a aplicar otro color. Yo me apoyo de brochas. Este. Delgaditas. Planitas. Si es posible. Si ustedes no tienen brocha planita. No importa. Voy a utilizar esta. Voy a utilizar esta. Que es de un kit de manualidades. De fantasías Miguel. Y para que ustedes sepan. En donde les va a llegar su cut crease. Van a hacer esto. Van a ver hacia arriba. Hacia un lado. Hacia el otro. Hay gente que hace esto. Pero yo no me gusta. Porque siento lo mismo. Nos vamos a lastimar. Y vean. Ahí se ve donde va a llegar. Entonces es. Cerrar todo. Van a ir aplicando poco a poco. El corrector. Vean. O su primer. Hasta que tengan toda la almendrita. Yo una vez que tienen la forma. Que ustedes quieran la curvita. Por ejemplo. Esa. A mi me quedó un poquito chueca. Pero la intenté hacer hacia abajo. Voy a regresar con este color. Es que está haciendo mucho color. Para meterlo un poquito. Que no quede tan así. Ya vieron. Ahí. Justo en esa parte. Como que sea donde se pierde el. La semi cut green. Y aquí si va a depender de ustedes. Si lo quieren meter aún más. Y ahora. Vamos a utilizar el color. El satín. Yo voy a agarrar. Una brochita de estas. Pero igual pueden utilizar el dedo este. O el más chiquitito. Y a golpecitos. Muy. Muy. Tenuamente. Vamos a utilizar. No sé si este. Este o el de acá arriba. Yo creo que. Este y este. Lo dejamos de iluminador. Miren. Ya lo tomaron. Y van a empezar a aplicarlo. A toquecitos. Si ven que no les queda el color con la brocha intenso. Agregan un poco de spray fijador de maquillaje a la brocha y les va a quedar intenso. Y así les debe de quedar. Voy a hacer este ojo y regreso para continuar con cara. Ya hice este ojo. Ya me adelanté un poquito con las cejas. La rellené. Pero me cuesta todavía mucho trabajo y más ahorita que no me la he sacado. Que no he ido a que la saquen. Entonces la tengo como muy gruesa. Entonces. Ignoren la ceja. Vamos a limpiar el exceso. Aquí ya lo hice. Pero me falta acá. Si se fijan hay un montón de exceso de sombrita que cayó espolvosa. Por eso les decía que yo basecito de las aguas hasta el final. Poco a poco. Aquí es hacia abajo. ¿Ya vieron? Para que no nos quede el piquito. Solo es cuestión de limpiar. Y de este lado. Vamos a agarrar así. Nos vamos a ir basando hacia arriba. Y. Así. Y ya vieron. Ya queda la línea. Voy a probar este primer. De Revlon. Vamos a ver que tal sale. Es como un gelecito. Miren. El primer va a ayudarles a que su base. Se diera más tiempo. Que se quede más tiempo. O hay primers como este. Que va a ayudar. Por ejemplo. A la reducción de poros. Si tienen la piel brillosa. Les va a ayudar a controlar su brillo. Pues sí. Sí matifica bastante. Les va a ayudar a controlar el brillo. Hay unos primers que ya traen más cosas para piel. Por ejemplo. Este. Que le hace falta hidratación. ¿Cómo lo ven? Vamos a continuar con nuestra base. Yo voy a utilizar esta de Huda. Ya vieron. En el tono amaretti. A ver si no. Ya no me queda. Porque la compré. Y todavía no me quemaba tanto. Entonces. Los dos pumps. Y si se fijan. Se ve un poco más clara. Pero se va a oscurecer. Eso sí vi. Con esta. Entonces. Vamos a agarrar nuestra esponjita. De lado plano. Ya humedecida previamente. Y vamos a meterle aire. Ven como se empieza a hacer como más oscurita. Y espero que así me quede. Esta base tiene una cobertura alta a media. Creo que debí haber puesto primero un pump. Y luego el otro. Como la ven. Ya vieron como ya se fue haciendo. El tono de mi color. Ya no se ve tanta. O al menos yo en el espejo. No veo tanta diferencia. De base. Se compara mucho con el tono de mi cuello. Entonces. Vamos bien. Así se ve la base. Y ahora voy a utilizar. Este polvo. De Jeffree Star. En el tono fair. Con esta brochita. Ven que precioso lobo. Ay que rico huele. Vamos a continuar con la paleta. Y voy a utilizar. Voy a combinar estos dos. Para la parte de aquí abajo. Y de aquí vamos a tomar nuevamente. Nuestra. Color de aquí. Y vamos a aplicarlo como iluminador. Recuerden que el iluminador va en los pómulos. Ahora los ojos. Los pueden poner nada más el rímel. Y ya yo voy a aplicar pestañas. Que nada más van de la mitad hacia afuera. Estas detalles. Que siento que están discretitas. Que van nada más de la mitad hacia afuera. Entonces. Y bueno ya terminé. Me puse las pestañas. Como las cambia el ojo bastante. Porque se abre de aquí. Y eso me gustó. Voy a utilizar daylight. Ahí se ve. Es este de Serna Normal. Son estos dos. No sé si este. Que vean. Es este así. O el gloss. Que nada más es así. Creo que voy a utilizar este. Rosita. A ver cómo se ve. Si no. Pues ya me estaré poniéndolo. Pero verdad. El labial está muy bonito el color. Pero lo siento un poco seco. Entonces voy a aplicar el gloss encima. Para que se vean como brillositos los lápios. Pues bueno. Eso sería el look así como sencillo. Con esta paleta. Cuéntenme si lo hacen. Díganme. Díganme si les gustó. Si no les gustó. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.